Amor, espérame, que voy de regreso a casa Quisiera poder devorar la distancia Y abrazarte de nuevo, y enseñarte que tanto te quiero Que siento en mi cuerpo, que corre una tibia calor que me abraza Amor, espérame, que voy de regreso a casa Cuando llegaré, pero cuando convertiré En realidad es mis ilusiones Te tomaré entre mis brazos, te llevaré a mi quimera La inolvidable quimera que consolará tu sufrida espera Te ofreceré el corazón, que se consume en mi pecho como una brasa Amor, espérame, que voy de regreso a casa Amor, espérame, que voy de regreso a casa Cuando llegaré, pero cuando convertiré En realidad es mis ilusiones Te tomaré entre mis brazos, te llevaré a mi quimera La inolvidable quimera que consolará tu sufrida espera Te ofreceré el corazón, que se consume en mi pecho como una brasa Amor, espérame, que voy de regreso a casa Amor, espérame, que voy de regreso a casa Amor, espérame, que voy de regreso a casa